¿Qué es el envío al laboratorio de contenido intestinal? Permanece cerrada. Para la toma de muestras de intestino lo más conveniente es elegir un segmento de 2-3 centímetros, abrirlo, si no se ha eliminado terminamos de eliminar el contenido dentro del fijador. En el caso de un órgano parenquimatoso, órgano macizo, la regla consiste en tomar muestras que no superen el centímetro de anchura, que varíen aproximadamente entre medio y máximo un centímetro de anchura. La superficie de la pieza puede ser variable, pero sí que hay que tener en cuenta la anchura, porque de lo contrario el fijador no penetraría adecuadamente. Respecto a la fijación conviene tener en cuenta lo siguiente, tener preparado siempre el fijador, no introducir muestras en frascos secos, menos aún de cristal porque se adhieren a las paredes, y que el volumen del fijador sea el adecuado. Se recomienda como mínimo de 1 a 10 respecto al volumen de la pieza a fijar. El fijador que vamos a emplear en este caso es el fijador universal, la formalina diluida al 10%.